El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas. El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. El michito de los ojos tristes le ha pedido a la Karen azul, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. Karen dijo hoy tienes tus croquetas, Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl. Karen dijo hoy tienes tus croquetas, así que se lo pediré a Raúl.